Seguimos en pleno siglo XXI. Ya nadie discute, señores, que la tecnología nos posee. Lo hemos visto con el ciberataque global, un riesgo que en informe semanal ya habíamos analizado recientemente. Esta semana queremos centrarnos únicamente en los teléfonos móviles. Por necesidad laboral, ocio o adicción, vivimos inmersos en la móvil dependencia. En el 97% de los hogares españoles hay un smartphone, por lo que podemos decir que vivimos enganchados al móvil. Hola chicas, buenos días. Hola, ¿podéis contestar qué estáis mirando ahora en este momento en vuestros móviles? Pues Whatsapp, Instagram, sobre todo. Acabáis de salir de clase, imagino. Sí, estamos en el descanso. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando salís de clase? Contestar Whatsapp y sobre todo mirar las redes sociales. ¿Os consideráis enganchadas al móvil? Yo sí, yo también. Es que lo miras incluso en clase, al salir de clase, cuando te levantas, cuando... Sí, además lo miras inconscientemente, es algo que... Sí, sí, sí. Lo primero que miras cuando te levantas y lo último que miras cuando te acuestas. El brillo de la pantalla ilumina un nuevo día en millones de hogares de todo el planeta. Vivimos hiperconectados, absortos en la inmediatez, hipnotizados por todo lo que entra en avalancha a través del smartphone o teléfono móvil inteligente. Su introducción en nuestro día a día ha difuminado la línea que marca la diferencia entre el uso cotidiano del móvil y el abuso hasta llegar incluso a la adicción. Nosotros hablamos de abuso, de mal uso o incluso de adicción. Si me levanto antes para estar con el móvil, si cuando miro el móvil ya no me vuelvo a dormir, si tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, si llego tarde al trabajo, si estoy todo el día pendiente del móvil, pero sobre todo si me lo sacan y me lo cogen y me pongo marisco, agresivo, cambio mi humor, mi estado de ánimo. Es decir, me están sacando mi droga y yo obviamente tengo una reacción física y de comportamiento emocional al respecto. Una nueva tecnología llamada Multitouch, que es fenomenal, funciona como magia. Ocurrió hace 10 años. Steve Jobs presentó al mundo el primer teléfono inteligente. Un artilugio que como el mismo pronóstico lo cambió todo. Nuestra manera de socializar, de comprar, de viajar, de quedar con los amigos, de buscar el mejor restaurante, la pareja ideal. Basta con levantar la vista de la pantalla y mirar alrededor para contemplar la realidad de su impacto. Estoy buscando una calle, estoy utilizando el GPS, estoy buscando una calle y entonces pues por eso lo utilizo. Normalmente andando nunca lo suelo utilizar. ¿El smartphone es ya para usted algo que forma parte de su vida cotidiana? Forma parte de mi vida, incluso he suprimido el reloj porque utilizo el smartphone. Resulta verdaderamente increíble que España junto con Singapur son los territorios con más móviles que hay en el mundo. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, en ese sentido el problema está no solo en el uso que se le da y en la relación que establecemos con ellos, sino hasta qué punto y para qué lo utilizamos. Mi día a día ha sido básicamente, bueno, era estar todo el día con el móvil, ni salía de casa, me despertaba, coge el móvil, antes de que me levantara de la cama, comía con el móvil al lado, dormía en el móvil encima de la cama, al baño iba con el móvil. El testimonio anónimo de esta adolescente no es muy distinto al de tantos otros. Sus padres la obligaron a acudir a terapia cuando la estabilidad familiar se vio gravemente alterada debido al uso compulsivo de su teléfono inteligente. Yo he tenido problemas en casa a causa del móvil. El rendimiento escolar me iba muy mal por culpa del móvil. Todo ha sido por culpa del móvil. Mis problemas han sido por el móvil. Los adolescentes ya se creen que esto es obligatorio, es como casi ir al colegio, ¿no? Y hacen saber a sus padres que esto es obligatorio y que deben comprárselo, ¿no? Entonces los adultos todavía han pasado esa época sin estar tan idiotizados, en las que sabían lo que era vivir y lo que era compartir, lo que era sentir, lo que era tocar, lo que era ver, pero los jóvenes no. Entonces ahí tenemos un problema de concienciación muy grande porque para ellos lo normal, lo habitual y lo correcto es estar todo el día con esto. Entre los adultos españoles el uso del teléfono móvil es prácticamente universal. En el caso de los adolescentes, entre 10 y 15 años, el 67% tiene móvil. Son los más vulnerables por su sobreexposición en las redes sociales. Reconocen sus ventajas, como eliminar la vergüenza o la timidez y mayores posibilidades de relacionarse. También son conscientes de la pérdida de intimidad, que asumen como algo normal. ¿Cuáles son las aplicaciones que más os gusta utilizar? ¿Y por qué? Instagram, WhatsApp, Twitter también, para recibir un poco de información, aparte de la que se busque por cualquier periódico electrónico. Pero yo creo que sobre todo WhatsApp porque se usa en el día a día. ¿Y te preocupa el tema de la privacidad, por ejemplo? Sí, sí, nos preocupa, pero ahora mismo yo creo que compartimos todo lo que hacemos en el día a día con Instagram, Snapchat, pero sí que preocupa un poco, pero tampoco nos preocupa demasiado. Logro sustituir una identidad personal que está en proceso de formarse por algo que es fantasía. Es decir, algo que es un ideal de mí mismo, ya sea tanto en su vertiente más narcisista, o sea, más extrema de la hipervaloración, como en el victimismo. Donde una joven, me viene a la cabeza la figura de una joven deprimida que cree que tiene muchísimos más amigos a través de las redes sociales, porque hay muchos. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? ¿No hemos cumplido las normas de casa? ¿Alguna semana? Venga, dime cuáles sí. En... un móvil con el móvil. ¿Sí? ¿Lo has dejado fuera de la habitación? ¿Dónde? En la habitación. Cocina. Vale. Veo que seguimos en el punto de que en el tiempo muerto, ¿no? En aquellos momentos sueltos en casa o cuando he acabado de ducharme y aún no voy a cenar, que quizás lo coja un poco más de la cuenta, ¿sí? ¿Cómo crees que lo podemos corregir? Pues que ese tiempo tengo que hacer algo para no cogerlo. Tras dos años de tratamiento, esta adolescente ha logrado controlar el uso de su teléfono móvil. El psicólogo impuso estrictas normas y horarios de utilización para que, por ejemplo, no interfiera en sus estudios o en las horas de sueño. Es una simple pantalla. No puede ser que una pantalla te dé la felicidad que otra gente, amigos, padres, familia, de todo, te la pueda dar igual. ¿Tú crees que podrías a estas alturas de tu vida vivir sin móvil? Claro, claro. A estas alturas sí. Si fuera más joven, no, pero ya a estas alturas puedo vivir sin móvil y sin muchas más cosas. Lo que pasa es que es muy agradable y le uso, claro. ¿Podría estarse un día sin móvil? Pues yo me lo planteo. Yo pienso que no, porque hay veces que me olvido de él en casa y vuelvo a casa a cogerlo. Nos perdemos en la inteligencia social, la de las habilidades, la de los afectos, la de escuchar, la de esperar, la de argumentar, que esa es fundamental. Yo creo que eso se pierde, independientemente que se ganen en otras muchas cosas y que los jóvenes o niños de ahora van a ser, no digo una especie distinta, que eso sería una exageración inmensa, pero van a ser de una etapa, un ciclo, un modo de vida completamente distinto al nuestro. En el avance imparable de las nuevas tecnologías no hay vuelta atrás y en la filosofía encontramos alguna pista para integrarlas sin traumas. Ya decía, nos decía en el Cervantes, ¿no?, que es el bien supremo, la libertad. Bueno, pues con libertad para decir en este momento corto y en este momento corto y en este momento lo uso y disciplinarse, porque la libertad es libertad cuando tiene reglas, cuando dice, ahora hago esto porque quiero, pero ahora no hago esto porque no quiero, no debo hacerlo. En torno a una mesa puede ser un buen momento para ponernos a prueba y defender con libertad nuestro derecho a estar o no desconectados. ¡Gracias!